Durante su ponencia magistral WeGov, Ciudadanía y Gobierno para el Bien Común, el primer mandatario poblano señaló la importancia del Smart City Expo LATAM Congress para la transformación de una sociedad. Smart Puebla significa contar con un Estado colaborativo, sustentable, equitativo, conectado y seguro. Afirmó que a la fecha se han sumado al gobierno 200 proyectos e iniciativas en ámbitos de empoderamiento económico y gobierno abierto, desarrollo económico, de medio ambiente, entre otros. Smart 3A de fibra óptica, que permitirá dotar de infraestructura adecuada a toda la zona metropolitana, para una eficiente transmisión y flujo de iniciativas, ideas y conocimientos entre los poblados y con el mundo entero. También se implementarán los barrios Smart que fungirán como células integrales de soluciones corporativas, los cuales contarán con una base tecnológica en materia de seguridad, movilidad, conectividad, energía y desarrollo económico sustentable que permiten mejorar la calidad de vida. Hoy, como anfitrión y gobernador del Estado de Puebla, refrendo esa misma convicción y compromiso. Smart Puebla es la plataforma estatal y estratégica que articula los objetivos, metas y líneas de acción en corto, mediano y largo plazo, que generaremos como sociedad y que están dirigidas a incrementar la calidad de vida de la población en todo el Estado. Afirmó que en la actualidad es primordial innovar con nuevos modelos de gobernanza, ya que los grandes riesgos a los que se enfrentan las ciudades del mundo son la concentración de masas, el cambio climático y la desigualdad. Por esta misma razón, se requieren soluciones basadas en la apertura y la colaboración, donde las autoridades nos asumamos como facilitadores que hagan flores en el ingenio, la experiencia y la innovación en todos estos actores de transformación. Esto sin importar su procedencia o ideología. Destacó lo importante que es gobernar sin distinción de partidos, sumando esfuerzos entre instituciones, universidades, sector empresarial y organizaciones civiles. Muestra de ello es Puebla, una ciudad que se ha transformado en los últimos años. Con imágenes de Giovanni Palma, Daniela Juárez, Puebla Noticias.